El rector de la UNAM, Enrique Graue, refrentó la solidaridad de los universitarios. Entonces, México tiene el futuro asegurado. Los vimos solidarios, empáticos y dispuestos a una entrega total. Ese es el México que necesitamos y el que debemos fomentar. Si en fechas recientes la respuesta de los universitarios fue estremecedora y de gran valor para la emergencia pasada, en los días y semanas por venir será aún mucho más necesaria. Y es por eso que estamos aquí. Ya lo saben todos, mantendremos brigadas de acopio, de auxilio, de dictámenes, de acompañamiento y reconstrucción de viviendas, de restablecimiento de pequeños negocios, de salud, de apoyo psicológico, de esparcimiento y de cultura y de todo aquello en lo que podamos ayudar para diversificarnos y hacer más eficientes nuestros logros es que estamos aquí reunidos y comenzamos a trabajar. Restablecernos, hay que decirlo, no va a ser sencillo, pero habrá que hacerlo con imaginación, con voluntad y con flexibilidad. No, la pasada no fue una decisión popular. Lo hicimos con responsabilidad porque México nos necesita. Así lo aseveró al acudir al informe de labores del director de la Facultad de Contaduría y Administración. Gracias. 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 Gracias.